Soy la séptima plaga, mi mirada perdida, mi familia acojonada ¿Cuál será mi salida? Con una simple llamada, yo me arruino la vida Las horas están contadas, ya tengo mi alma vendida Tu casa está vigilada, luce, vigila la mía Madre está preocupada, no se le pasan los días La tuya no sabe nada, espera que se lo digan por una simple mirada Me he encontrado con la ruina y porque volviera gitana Y por más que lo pida, la sentencia firmada, ha de ganar la partida Caronte me llevaba, de una muerte suicida Mientras me preparaba, a esperar la caída Y ahora no, sé salir de esto por favor Dime cómo vuelvo, que ahora no Sé dónde me encuentro, pero amor Solo quería otro beso, miro a mi alrededor Como salgo de aquí, ahora solo horror Lo deje todo por ti, recuerdo en mi habitación Viéndote dormir, te escribo otra canción Pa' que vuelva junto a mí Pa' que vuelva junto a mí Pa' que vuelva junto a mí Pero no estás Me parece que no lo entendéis Yo no estoy encerrado con vosotros ¡Vosotros estás encerrados conmigo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.